Hola, muy buenos días. Hoy viernes 2 de mayo estamos aquí reunidos profesores y estudiantes de la aldea universitaria Ezequiel Zamora realizando una convocatoria a todos los estudiantes del turno A y B para este viernes 9 a las 8 de la mañana para una reunión donde se van a tratar los puntos para la formación del consejo estudiantil y de los proyectos socioproductivos que se están planteando actualmente en la universidad. Recuerden turno A y B todos este viernes 9 a las 8 de la mañana aquí en la aldea.